Ya me vio hacer la tarea de león, ya no puedes sospechar de mí Se cerró, de león se cerró, no ¿De león se cerró? Me voy a quedar aquí, voy a ver si hizo venta Oh, madre santa, me asusta Me asustó, amigos Hey, hey, ¿cómo están? Gente de YouTube, Mr. Maren aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo Sonic en Among Us, amigos Pero este va a ser un video especial porque vamos a tener de invitados a un amigo mío Que es streamer, que se llama DeLeón Les voy a dejar, pues, la página, la página de DeLeón En la descripción, por si quieren ver sus directos Y, bueno, en este video vamos a jugar como Sonic Pero vamos a tratar de ser detectives Y vamos a tratar de descubrir quién es el Sonic.exe Que está entre nosotros y está acabando con toda la tripulación de Sonic, amigos Y, bueno, el mapa también es de Sonic Tiene varias cosas de Sonic, está súper, súper genial Vamos a tener un chao y todo Y, bueno, vamos a empezar ya Y no olviden suscribirse, activar la campanita Y dejar su like para más videos de Among Us en el canal Díganme en la sección de comentarios si quieren más Y empezamos Ahora sí No quiero ser impostor Soy muy malo A mucha gente le gusta ser impostor Pero a mí no, no, a mí me estresa Es medio interesante ser impostor Ajá, pero necesitas, primero que nada, conocer bien el mapa Conocer bien las tareas Y ser buen mentiroso No quiero ser impostor No somos impostores, amigos Miren, aquí tenemos Green Killzone y todo, te he batizado No me escuchan, ¿verdad? No me escuchan No, muy bien Vamos a ir con todos, amigos Porque no queremos Tenemos tarea aquí No tenemos tarea aquí Tenemos tarea en armas Tenemos tarea No, pero va a ser muy sospechoso Mejor Mejor Cuidado con Tacho, eh Que nos traicionó una vez Y nos puede volver a traicionar Aquí no es Tenemos tarea en storage Aquí tenemos una tarea No, en Navigation no tenemos tarea Tenemos que irnos Arreglar la falla de electricidad ¿Dónde está? Ya la arreglaron Ok, no me vayas a matar, carambo Y Tacho, tampoco me mates, por favor Te lo ruego Tacho, no me mates desde un principio, por favor No me han matado Buen trabajo Amigos Nos encerraron en cafetería Amigos, me quedo con Elisa Porque confío en Elisa Está haciendo la basura Nos encerraron en cafetería Nos encerraron en cafetería Elisa ha sido liberada Bueno, Elisa sabe que no soy yo Vamos a ir a electric... ¿Cómo se llama? ¿Esa cosa? No lo sé Ah, electricidad Eh, no me vayas a matar, de león Por favor, te lo ruego Eso es Tenemos tareas aquí Sí, tenemos tareas aquí Precisamente Oh, no Voy a morir en esta, amigos Voy a morir en esta No es aquí No es aquí Es acá Es acá Es acá No Ok Yo estaba en electrical Ok, 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 ok Banda Tacho Están ahí Acabo de encontrar Acabo de... ¿Tú lo encontraste? Eh ¿Dónde estaba? Atacho en escudos ¿En escudos? Sí ¿Cómo llegaste tan rápido hasta escudos? Ah, te voy a arreglar Digo, yo estaba con este... El león Cualquier cosa Yo estaba con él Yo también estaba con de león en electrical hace como 30 segundos Caramboy me iba siguiendo Porque salí de arreglarlo al... Caramboy, sí Caramboy estaba contigo Yo no te iba siguiendo Yo iba el largo Y tú como ibas arriba Y pues bajaste Y te fuiste para el escudo Pero Caramboy estaba cerca Si estaba cerca de león ¿Sí te vi? A ver, a ver ¿Dónde estabas, Elisa? Elisa venía de la derecha ¿De la derecha? ¿De escudos? Eh, creo que sí Porque ella cuando nos salió de electricidad Venía de la derecha Venía de la derecha No es cierto A ver, dicen Nunca nos la topamos Caramboy Yo estaba en electrical ¿Tú lo viste? Estaba... Ah... Estaba haciendo lo de... Dicen que Elisa iba... Venía de cafetería Que iba para electricidad Y Caramboy y yo Agarramos por abajo En ningún momento Yo no vi a Elisa en ningún momento Yo vi que Caramboy me venía siguiendo Bueno, desde el momento... Y por el momento... Siguiendo Si vamos a decir que estabas siguiendo Tú me estabas siguiendo Porque yo fui al largo Y tú regresaste Te ibas para arriba casi Es que tenía una misión La misión de escudos Y de hecho iba a serla Cuando me tope a Tacho Pero ¿Cómo llegaste tan rápido hasta allá, León? Eh, te pregunto ¿Cuál rojo? No sé ¿Hay dos rojos? No, nomás hay uno rojo Oye, ¿sí cierto? Caramboy ¿Cuál rojo? No, no sé Cierto ¿De qué están hablando? Yo no veo a nadie rojo aquí No sé Pero el día hay algún rojo ¿Qué? Yo vi a rojo Saliendo para electricidad No hay nadie rojo Voy a esquipear Voy a esquipear Ni modo Y azul estaba con él Pero no hay nadie rojo Yo nunca salí de electricidad De hecho Estaba haciendo una tarea Que era la de Que son unos circulitos Y luego los tienes que tener Picándole un botón Y los circulitos Son de varios colores Yo voy a esquipe Era el celeste Que venía de Voy a Quipe Espera ¿Cuál es el color más cercano Al rojo aquí? Caramboy Caramboy El morado Pero wey Estaba haciendo misiones Ya me falta poco Para terminar Y ahorita Que me cuenta Cuando yo hago misiones Se sube la barrita No pusieron para que No suba la barrita Bueno Ok No wey Tengo misiones ahorita En serio Vamos a estar con aquí Con Deleón Y Pam Pam Y pam Ahí está Miren Si lo hice Ya ves Espera Caramboy estaba ahí Deleón se fue Deleón Caramboy hizo Amigos Caramboy hizo vent Él estaba conmigo Haciendo la tarea De cables Al lado de No me acuerdo exactamente Qué cuarto Pero regresé A ese mismo cuarto Y Caramboy ya no estaba Y nunca salió Caramboy nunca salió Yo fui para abajo Yo fui para abajo En serio No 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 Yo no soy Wey Tengo misiones Para demostrarlo Deleón ¿Te acuerdas Cuando todos estábamos Los tres juntos Haciendo una tarea De cables Allá al lado De la cafetería? Si Bueno Caramboy Se quedó ahí Tú te fuiste Se quedó ahí Y yo también Me quedé ahí Pero se metió Al cuarto Y nunca salió Y me metí Yo Y él Ya no estaba Yo no me metí El cuarto ¿Cuándo me metí El cuarto? Bueno Yo solo digo Lo que había ¿Ustedes deciden Si lo creen No, no Yo solo digo Lo que vi No, no, no Yo no me metí El cuarto ¿Por qué? Yo no me metí El cuarto ¿Dónde estaba Caramboy? Yo ahorita estaba Haciendo una visión De los cables Y después bajé Para escudo Y de escudo Me fui a la tricidad Ahorita Ahorita Bueno, mira No voy a votar por él Porque es verdad Pudo haber bajado Pudo haber bajado Y a lo mejor No me di cuenta Entonces No voy a votar por él Pero Si estuvo raro eso ¿Pero cómo? Si había Le mataban las luces apagadas Yo nunca Entré Y estaba para abajo Fui para abajo Está bien Está bien Puede ser que tenga razón Entonces No lo voy a culpar del todo Tiene Tiene cierta razón Ay, yo voto por Caramboy Se votó a sí mismo Yo voté Yo voté Yo voté Yo voté Yo voté Yo voté Bueno, quizás Quizás Sí me Sí me Me Aceleré demasiado En eso Porque la verdad Es que se hicieron Se fueron las luces Y bueno Podría Otra vez Se fueron las luces Amigos Él podría Simplemente haber sido Para abajo Y tal vez yo no lo vi Pero sí me parece Ey Ok Ok Ah, caramba ¿No se hizo? Ya, ya se hizo Ya se hizo Ok Y Elisa y Deleón Estaban conmigo Y este tipo no está Ok Esta es la tarea De los círculos Y Ah, fallé Amigos Fallé, fallé, fallé Ah, fallé otra vez Es muy difícil Pam Pam Y No me vayas a matar No me vayas a matar Si me mata Es muy sospechoso Ok Ahí está Ya me vio hacer la tarea Deleón Ya no puedes sospechar de mí Se cerró Deleón Se cerró No Deleón se cerró Me voy a quedar aquí Voy a ver si hizo venta Oh, madre santa Me asusta Me asustó Me asustó, amigos Me asustó Ok Vamos a hacer la tarea Que nos queda Que solamente es Esta No, nos queda otra también Cables, cables, cables Cables, cables, cables Cables, cables, cables A ver ¿Tenemos Medvee? No, no tenemos Medvee, amigos Pero bueno Deleón no fue Porque no hizo vent Me parece que no hizo vent Eh O tal vez O tal vez Cuidado con este tipo Eh Hagan espacio No quiero Ya Ok Fue Elisa Ya hizo esa tarea Me voy a quedar con Elisa Porque sospecho mucho De Ah, vamos a Uh, uh, uh ¿Qué tal? ¿Qué? A ver Tengo dos pruebas Para votar a Elisa ¿Qué pasó? Ah ¿Por qué? Ahorita que Yo vi a Elisa Supuestamente Tiene una misión Ya Yo voy a hacer Una misión Y si sube la barrita Ya Con ella no subí la barrita Nadita, nadita Solo conmigo subí la barrita Ok ¿Qué misión tienes? Mira, escucharme Eh Con el tema De electricidad Con la poca visión Que me quedaba Vi la patita de la café Ya Y estaba en la puerta Y me regresé De una hasta para cámaras Es Elisa Es Elisa Hmm No sé No lo sé A ver A ver Yo tampoco Elisa La he Yo no la he visto Yo hice dos tareas En frente de León De hecho en Electrical Y luego cuando me salí Se cerró la puerta Se abrió Pero León estaba ahí Así que Pues no No me parece sospechoso Hice cables y electricidad Y los colores Pues es verdad Elisa Elisa también estaba por ahí Y no nos mató Ok En dado caso de que sea No Porque éramos varios Bueno Sí Éramos varios Yo voy a recordar de inmediato No Yo no sé Es Elisa Es que si no es Elisa Si no es Elisa Votamos por Caramboy No hay problema Si no es Elisa Caramboy Mata a uno Y estamos perdidos Güey Yo no sé Bueno Voy a votar por Elisa Ok Ok ¿Quién votó por Elisa? Yo voté por Elisa A ver Elisa A ver Elisa Yo creo que Elisa votó por Elisa Es que Caramboy Actúa muy sospechoso ¿Qué les ha parecido amigos? ¿He sido un buen detective? Por supuesto que he sido un buen detective No En realidad Fui muy malo Pero bueno Si les ha gustado el video No olviden dejar su like Y suscribirse Si no se han suscrito Y bueno Le mando un saludo A toda la gente súper genial Que apoya mi canal Comentando y dejando su like Que están apareciendo en pantalla Ahora mismo Y Ahora sí amigos Nos vemos Hasta la próxima Chao